Música La minería es una de las actividades con mayor impacto sobre el medio ambiente y suele dejar tras de sí una inmensa desolación. No obstante, la comunidad Pemón de San Miguel de Betania está desarrollando una actividad sustentada en el ecoturismo observando a una especie muy colorida. Hoy en Explorando Maravillas conoceremos al gallito de las rocas. Rupicola rupicola, también denominado como el gallito de roca guayanés, es una suntuosa ave cuya distribución abarca el sur de Venezuela, Guyana Francesa, Surinam y norte de Brasil. Posee una cresta anaranjada en forma de abanico que sale del ojo hasta caer sobre el pico. La hembra es gris olivo oscuro con la cresta más pequeña. La longitud va desde 27 hasta 32 centímetros y su peso oscila entre 218 gramos el macho adulto y 203 la hembra. Su dieta consiste principalmente de frutas y para tener acceso a las hembras, los machos despliegan singulares demostraciones de baile. El macho que mejor baile a los ojos de la hembra será elegido para brindar sus genes a la siguiente generación. La comunidad indígena de San Miguel de Betania se encuentra ubicada en la parroquia San Isidro del estado Bolívar. Allí fuimos recibidos por el señor Ítalo Pizarro, quien forma parte del proyecto de conservación del gallito de la roca en esta región del sur de Venezuela. Bueno señorita, como le comenté, de verdad que estoy muy interesado y entusiasmado en conocer un poquito más acerca del proyecto ecoturístico con alternativa a minería u otras actividades no sustentables. Bueno, sí, pues bienvenido a la comunidad para continuar con este proyecto de gallito de roca. En realidad es un proyecto que es bastante importantísimo para la comunidad para tratar de mantener la sustentabilidad del medio ambiente y llevarla a conservación sin mezclarse con la minería, que es una actividad muy fuerte que de todos modos está invitada a la comunidad para que vayamos conociendo y luego seguir viendo la potencia turística, ecológica que hay aquí en esta comunidad. De verdad que me encantaría, bueno, te sigo. Bueno, vamos. Señor Íptalo, cuénteme, ¿cuándo se inicia este proyecto y por qué? Bueno, este proyecto se inicia a través de una asociación en el año 2007, ya con la idea de presentar el proyecto ante algunas instituciones que nos puedan apoyar entonces la iniciativa fue de la comunidad conjuntamente con algunas personas que nos apoyaron y luego se prosiguió con este proyecto ya con esta organización se presentó nuevamente a llevar a cabo este plan con la idea de preservar y conservar el medio ambiente y así difundir un poquitico más también para que muchas personas que puedan visitarnos, que conozcan y convivan entre la comunidad y con la comunidad sobre la biodiversidad existente que tenemos aquí en esta comunidad. Y tengo entendido que aquí en San Miguel de Letaña es una, si no la única comunidad que ha respetado las áreas selváticas que la rodean. ¿Ha sido difícil esto? Prácticamente sí. Al comienzo esto no estaba tanto así como está en la actualidad. En los alrededores de esta comunidad, o el área de influencia que existe en esta zona, ha sido afectado. A pesar de que toda la zona es indígena, sin embargo, influencias de terceros y pequeñas minerías legales e ilegales han sido uno de los factores que ha llevado a prácticamente a destruir el medio ambiente y sin embargo esta es la única que queda en el centro de todo ese plan, ese proyecto de extracción minera o aurífera. Sin embargo, la comunidad ha tratado de conservar este lugar como un centro de convivencia con el ambiente, a pesar de muchas dificultades, pero sin embargo ahí está la comunidad tratando de conservar lo poquito que queda. Y uno de los pilares que queda, pues, no tan natural, pero sí con algunas influencias que están introducidas en la zona, sin embargo, pues, la comunidad ha tomado en consideración de conservar y preservar este medio ambiente, la biodiversidad en sí, en general, para lo poco que queda. O sea, tratar de llevar el proyecto de manera sustentable. Para el indígena o el pueblo pemón o indígena en general, el medio ambiente, la naturaleza es parte de su vivencia y de su convivencia, es la armonía, la correlación con el medio ambiente, por la cual se ha tratado de llevar eso dentro de todo lo que es la conmovisión de los pueblos indígenas. ¿Y tienen ustedes el apoyo de algunas otras instituciones? ¿Trabajan en coordinación con algunas investigaciones? Coméntame sobre eso. Contamos con el apoyo para comenzar este proyecto con el programa de PNUD y con el Fondo Mundial del Ambiente a través de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales. Señor Italo, ¿por qué es importante encontrar alternativas a la minería, a las actividades agropecuarias en el ecoturismo? Para la comunidad ha sido importante y es importante precisamente porque los planes, los proyectos de la minería, tanto como agrícola y sus afines, han traído muchas consecuencias como por ejemplo la destrucción ambiental, la contaminación de los ríos en sí, también afecta mucho la minería como tal, ha llevado a la población general la pérdida de los valores y razón por la cual fue que la comunidad ha tomado como alternativa para tratar de mantener la conservación del área y viendo también el valor cultural armónica que tiene que tener la comunidad con su medio ambiente para poder tratar de salvar o salvaguardar lo poquito que le queda, como por ejemplo el gallito de roca, la biodiversidad en general y para tratar de mantener el equilibrio ecológico con los pueblos indígenas. Bueno, entonces no hay que hablar ya más nada, sino ponernos en camino hacia el Urapante Puy, hábitat del gallito de las rocas. Un verdadero placer, señorita, y bueno, continúa la aventura. Y bien, ahora se nos ha unido el señor Gilberto Aguirre, quien funge como capitán de San Miguel de Betania. Señor Gilberto, coménteme por qué es importante involucrar a la comunidad en este proyecto ecoturístico con el gallito de la roca. Bueno, porque aquí no se habla del gallito de roca, porque es un ave especial, es un ave especial para esta comunidad. Entonces por eso aquí se convive, convive, se respeta esta naturaleza. Y que sigamos que esto sea siempre para toda la vida. Mediante la concientización del colectivo, se busca combatir las amenazas directas a la especie. La cacería furtiva y la destrucción de su hábitat por la minería ilegal son algunos de los factores que impactan negativamente sobre el desarrollo sustentable de esta especie, llegando a ponerla en peligro de no tomarse a tiempo acciones concretas. Esos aves están peligrando, pero por otras personas, no de esta comunidad. Más bien, esta comunidad quiere mantenerlo, mantenerlo aquí en esta zona y como son aves, que sean protegidos, protegidos por esta comunidad. Gilberto, tengo entendido que esta es de las únicas comunidades en la zona que ha optado por proteger las áreas naturales en contraposición con la minería. Ha sido muy difícil. Sí, ha sido muy difícil. Pero esta es la única comunidad indígena que queda, que queda en esta parte. Esta comunidad siempre ha sabido mantener y convivir con esta selva. Te digo la verdad, esta es la única que queda, la única selva que queda. Aquí no se trabaja minería, esta es la única selva que hay. Aquí también, donde estamos, en la comunidad indígena de San Miguel de Letaña, hay mucha riqueza, que es la selva. Hay mucha riqueza, entonces tenemos que conservar esta selva. Claro que sí, la selva es tanto o más valiosa como los minerales que se pueden extraer a partir de su destrucción. La selva es más valiosa, más valiosa que la minería. Nosotros somos guardianes de esta selva y nosotros vamos a mantenernos así como está y que sea así para toda la vida. Bueno, quisiera que aprovechara la oportunidad para hacerle una invitación a todas las personas para que se acerquen aquí a San Miguel de Letaña y disfruten no solo del gallito de la roca, sino todo este hermoso paisaje que se observa desde aquí. Que se interne en él con guía de los indígenas, por supuesto. Sí, sean bienvenidos todos los que quieran venir para esta comunidad. Además del gallito de la roca, tenemos varias especies de paja. Bueno, señor Gilberto, muchísimas gracias. Bienvenidos los amigos que quieran ver a los gallitos de roca que aquí estamos a la hora, siempre a la hora. Finalmente, llegó el momento más esperado por todos. Ascender a la cima del hurapán Tepuy. Lugar donde nos encontraremos de cerca con el gallito de la roca. Especie que mora en un complejo sistema de galerías rocosas junto a un sinnúmero de otras especies de aves. Cuando nosotros vayamos a llegar al sitio donde vamos a observar los gallitos de roca inmediatamente cuando nos falte unos 300 o 200 metros ya para llegar evitar los gritos, los escándalos, la bulla, el silbido, la música, la risa porque allá arriba es demasiado celoso. Entonces porque los gritos eso empiezan a, puede empezar a tronar, a llover, se nubla todo, entonces nosotros no vamos a poner nada. No le gusta la celda. Isabela, ¿cómo cuánto nos falta a partir de este punto para llegar a nuestro destino? Todavía nos faltan como dos kilómetros, pero ahora nos espera una subida. ¿Fuerto? Sí. Bueno, tomaremos aire y seguiremos. Y Arnaldo, ¿qué probabilidades tenemos de ver el gallito de la roca hoy? Mira, hasta ahora todas las personas que han subido a visitar el gallito de la roca lo han logrado ver. Sobre todo el macho que es el más colorido, la hembra, siempre en las aves los machos son más coloridos que las hembras. Es un color anaranjado intenso, muy, muy bonito. Se destaca mucho. Se destaca mucho y bueno, sobre todo el legs, la zona de hábitat de él, justamente es en la pared del teculte a donde vamos a ir. Bueno, tenemos altas probabilidades de verlo entonces. Sí, con toda seguridad vamos a verlo. Bueno, ya hemos entrado a esta profunda garganta que nos va a guiar hasta el lugar donde intentaremos observar a los gallitos de la roca en su ambiente natural. Es bastante riesgoso bajar por aquí, pero no hay otro camino, así que seguimos adelante. Y al fin. Luego de largas horas de caminata, paciente espera y minuciosa observación, nuestra recompensa llega con un gallito que se muestra tímido y vacilante. Luego de vivir la experiencia de apreciar de cerca al gallito de la roca, nuestra aventura culmina en la cima del Urapante Puy, desde donde se divisa una panorámica imponente de las planicies del Estado Bolívar y nuestra mirada se pierde en la vastedad de las selvas de Guayana. Nos encontramos finalmente en la cima del Urapante Puy, con este paisaje de fondo que nos roba el aliento. Y se encuentra conmigo una persona que tiene una amplia experiencia en trabajo con especies silvestres y quien funge como el coordinador de este proyecto que involucra la comunidad con el gallito de la roca. Se trata de Arnaldo Ferrer. Y Arnaldo, coméntanos un poquito en qué consiste el proyecto de observación ecoturística del gallito de la roca. Bueno, la idea es que este es un proyecto un poco más amplio porque esto está financiado en este momento por el programa de pequeñas donaciones y el Fondo Mundial del Ambiente para dar una actividad socioproductiva a la comunidad o alternativa a la minería. Bien, esta es una comunidad que de una u otra forma está ganada a la idea de crear un centro de ecoturismo en el área ya que ellos mantienen sus áreas naturales en perfectas condiciones. Como ustedes verán, el bosque es bastante prístino, no hay minería en el área de la comunidad. Eso es muy importante porque por motivo mágico-religioso y por convencimiento natural de ellos vivir con el entorno, con su naturaleza, pues han mantenido esta área y no quieren que se haga minería en esta zona. Entonces se les está brindando a través de este proyecto la alternativa del ecoturismo. Tomando como especie principal la conservación del gallito de la roca que está comprometido, prácticamente no se sabe absolutamente nada de esta especie y es una especie que está seriamente comprometida en las Guayanas, no solo en Venezuela, sino en Guyana, Brasil. Es una especie que está comprometida por la deforestación, por la minería. Van eliminando poco a poco el hábitat natural de esta especie. Sin embargo, esta es una especie, como les dije, una especie de bandera en el proyecto y la idea es conservar la biodiversidad de todo el área de demarcación indígena de la comunidad de San Miguel de Detalle. Bueno, tuvimos la oportunidad de observar el gallito y realmente me llama mucho la atención esta coloración llamativa que tienen los machos. ¿Conoces el porqué de esto? Mira, el porqué es muy sencillo. Normalmente en las aves los machos son más bonitos que las hembras, el colorido es más fuerte. Pero eso es básicamente esa relación de... Tiene que ver mucho con la parte reproductiva de la especie. Me has dicho que el gallito está comprometido. ¿Podría decirse que está en peligro de extinción? Particularmente podría decir que está muy comprometido. Pero llegar a peligro de extinción existen ciertos parámetros que el IUCN toma como básicos y como no hay estudios ni siquiera poblacionales ni ecología, o sea, es una especie prácticamente desconocida, con muy pocos trabajos con esta especie, pues no entra dentro del rango de especies amenazadas como tal. Se sabe muy poco de la especie, porque la idea es darle esa alternativa con el ecoturismo a la comunidad, pero también traer investigadores que puedan realizar investigación sobre la ecología de la especie. Claro que sí. ¿Y este nombre de gallito de la roca por qué le viene? Bueno, eso porque ellos normalmente sus sitios de reproducción y sitios de incubación de los nidos, los colocan siempre en cuevas o en grietas de las paredes de los cerros, de los tepulles. Que fue lo que observamos ayer. Que fue lo que observamos ayer, exactamente. De manera que este animalito tan vistoso puede ser un estandarte para la conservación de todo este ecosistema. Eso es lo que estamos tratando de promover, que esto sea prácticamente la especie bandera de conservación del resto de la biodiversidad. Claro, porque protegiendo al gallito estás protegiendo una amplia gama de especies que salvaguardan el ecosistema. Tanto vegetales como animales. Claro que sí. Bueno, de verdad que a través de las cámaras de Explorando Maravillas con Río Verde quiero invitar a todos los investigadores, observadores de aves y turistas para que se acerquen aquí y puedan echar un vistazo a esta exótica y hermosa ave. Bueno, Arnaldo, muchísimas gracias. Y seguiremos explorando Maravillas aquí con este hermoso paisaje de fondo. Música El aprovechamiento de los recursos naturales resulta inherente a nuestra existencia. No obstante, la manera y el criterio con que hagamos esto podría definir nuestra presencia o ausencia en el planeta. Hoy hemos aprendido que podemos aprovechar dichos recursos sin necesidad de destruir el entorno. Porque conocer es proteger. Soy Jack Cupia y seguimos explorando Maravillas con Río Verde. Música 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 Música